Buenas y bienvenidos al podcast de Cuida tus Hormonas, el podcast que se preocupa de tu salud y que intentará hacer que estés cada día un poquito mejor. En el capítulo de hoy estaremos con María Hernando Embrióloga, una persona que ha ayudado a muchas parejas a conseguir la fertilidad durante todo este tiempo, que acompaña, que ayuda y que asesora con muchísimo conocimiento. Hablaremos de qué pueden hacer nuestras hormonas para estar más fértiles y también hablaremos de cambios en el estilo de vida que mejorarán nuestra fertilidad sin tener que recurrir a costosos tratamientos o a molestos tratamientos. Este capítulo es un capítulo precioso, nos ha quedado una charla muy buena que tuvimos que cortar por la mitad y que probablemente tengamos un segundo episodio y lamentablemente hubo un problema técnico, que la gente que lo escuchaba por podcast no le importa, pero la gente que lo verá por YouTube verá que va a ser solamente la grabación de un audiograma. A la parte de vídeo no se pudo grabar porque hubo un problema a nivel de la grabación. No hagáis que eso, no os dejes ver el episodio porque es un episodio repleto de valor y repleto de contenidos muy útiles para todas las personas que estén interesadas en fertilidad y si están en proceso de fecundación in vitro o de fertilidad asistida. Este capítulo está hecho por y para ti. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast sobre medicina y fertilidad. Hoy estamos acompañados por una experta en el tema, María Hernando, embrióloga. María, ¿puedes comenzar por presentarte y compartir un poco más sobre tu experiencia de medicina reproductiva? Hola, buenos días. Joaquín, ¿qué tal estás? Pues bueno, yo primero gracias por invitarme, que es un placer siempre compartir un ratito contigo. Y hacía mucho además que no estábamos hablando de tú a tú. Siempre andamos ahí jugándonos trabajo solamente. Entre mensajes, sí. Pues a ver, yo es difícil describirme porque normalmente cuando decimos que soy embrióloga todo el mundo como que te encierra en el laboratorio, en el trabajo de laboratorio. Y yo creo que es ahora mismo lo que menos hago ya. Yo ahora mismo estoy con mucho contacto con el paciente y lo que nos dedicamos es a acompañar la búsqueda de embarazo, diría yo. En principio por búsqueda natural cuando también cuesta llegar o a veces partimos que hablaremos de alguna dificultad o de ciclo menstrual o tal que puede haber de inicio. Y también cuando tenemos algún problema ya de fertilidad constituido y tenemos que acudir a técnicas de reproducción asistida o algo más complicado. Es esa atención al paciente que muchas veces no se da, pues estamos aquí un poco para compensar toda esa situación. Efectivamente, es una atención tanto durante, previamente a la extracción de la analítica o la extracción de la muestra, como durante la muestra también supongo que haréis vuestros ciertos parámetros y ciertas cosas que tenéis que estar pendientes, ¿no? Claro, nosotros, a ver, yo, mi trabajo en concreto es un poco desde el inicio de revisión, sobre todo depende de lo que te llega. Hay veces que te llega gente que está en búsqueda natural y tenemos que partir desde el ciclo menstrual y analizar las básicas y otra gente que ya lleva un camino a dar con reproducción asistida y ahí el campo es mucho más amplio. Habría que valorar ambos gametos, ya hablaremos de todo este tema, y de las pruebas en función de si tenemos fallos de implantación, problemas a la hora de que secunden los gametos, o sea, vamos un poco personalizando en función de lo que el paciente necesita. Que ahora veremos que es un campo mucho más amplio de lo que parece a priori, ¿no? Cuando hablas de fertilidad se acota mucho el campo y en realidad es muy, muy, muy amplio. Vale, vale. Pues vamos a empezar a hablar de los factores que van a regir el éxito de la reproducción y vamos a empezar por uno de los principales, que es la calidad del óvulo. ¿Cuáles son los factores claves que pueden afectar a la calidad de los óvulos de una mujer y, en consecuencia, a su capacidad para concebir? Pues, mira, me encanta ese concepto porque yo creo que el concepto de calidad del óvulo se habla muy poco al respecto. Yo creo que si las que nos están escuchando seguro que tienen mucho más oído el término de reserva ovárica, de cantidad, ¿no? Siempre vamos como al tema de la cantidad. Y no nos damos cuenta que yo, si tuviera que elegir, casi diría que la calidad es aún más importante y a veces nos olvidamos de ella. La calidad, yo siempre lo explico, que se tiene que ver como en tres aspectos, en tres ámbitos. La única calidad que se puede valorar a día de hoy es la morfológica, es decir, qué aspecto tiene nuestro ovocito, y solo podemos valorarla una vez ya estamos en técnicas de reproducción asistida, ¿no? Que es cuando realmente podemos sacar el óvulo y verlo desde fuera. Para el resto, no tenemos forma de saber cómo tenemos, cómo está la calidad de nuestro ovocito, que esto también es importante porque muchas veces nos preguntan, seguro que también es como, pero de qué forma, cómo puedo saber cómo de bien o de mal están mis ovocitos, ¿no? Mis óvulos. Y claro, y es como, no tenemos esa posibilidad real hoy en día de valorarlo. Además es que poder llegar a ver un óvulo es un proceso tan costoso comparado con un espermatozoide, que luego hablaremos de ellos también, que por eso es bastante difícil. Pero más allá de la calidad morfológica, que bueno, si me van a decir, pues, cómo los detergentes son, qué color tienen, si hay algún aspecto, alguna vacuola, algún aspecto en el teoplasma que nos llama la atención. Yo creo que hay dos, los otros dos ámbitos son aún más importantes, y estos sí que son muy complicados de valorar, que es la calidad genética, y quiero hablar de ella porque está muy asociada a uno de los factores que vamos, el primordial, que vamos a hablar de calidad ovocitaria. Y otro es la calidad metabólica, es decir, la calidad genética y la calidad metabólica se relacionan ambas dos por, digamos, la energía que tiene el óvulo para hacer los procesos que necesita, y son la clave al final de que tengamos posibilidades de generar embriones, yo voy a decir de buena calidad, potentes, digamos, con capacidad de implantación y con una genética adecuada, que es lo que necesitamos al final para que haya un embarazo a término, ¿no? Entonces, dentro de cómo relacionar todas estas calidades en uno, hay un factor primordial del que no nos podemos escapar. Ya sabes por dónde voy a ir. Sí, lo veo venir, lo veo venir, es polémico el término. Sí, pues va a ser la edad. Esto no hay forma de escaparnos de la edad. Cuesta asumirlo, porque además es una cosa que muchas veces a las pacientes lo entienden como que se les está haciendo una confrontación, es que con tu edad, y no es así, pero yo creo que hay que ser conscientes de que los años van a tener un peso en nuestras células reproductivas. Igual que en cualquier otro tipo de célula. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? Cuando me dicen, no, pero si yo me cuido ahora mucho más que cuando tenía 20. Hablaremos de esos otros factores, ¿no? Me cuido mucho más y le digo, jolín, ya digo, pero seguro que el aspecto de tu cara tampoco es igual que cuando tenías 20, ¿no? Bueno, entonces lo mismo nos va a pasar con los óvulos. Entonces la edad tiene efectos muy importantes en todos los ámbitos de la calidad, pero especialmente en el tema energético. No me quiero poner aquí a hablar muy técnico, pero los órganos dentro de nuestros ovocitos que van a conseguir, o digamos la pila que va a hacer que tengamos mucha energía en los ovocitos, que son las mitocondrias, se van a ir apagando. Pero cada vez van a ser menos capaces de formar la energía que necesitamos en momentos clave del desarrollo del ovocito, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que hacer esas divisiones celulares para que el óvulo tenga un número de cromosomas adecuado. Entonces, cada vez nos falta más energía y es más fácil que ocurran esas divisiones anómalas que amamos. Pues a lo mejor en vez de ir una copia de cada cromosoma a cada célula hija, pues a una va una copia de más y a otra de menos. Entonces ya tengo per se un óvulo que no va a tener una buena dotación genética. Esto a medida que vamos acumulando años, pues ocurre cada vez con mayor proporción. Por eso es más difícil que consigamos embriones que llamamos euploides, embriones con un número de cromosomas adecuado. Y aquí estamos un poco como... sometidas a esta edad. Yo creo que tenemos que darnos cuenta, precisamente para quitarnos un poco ese peso en la mochila, que hay factores que podemos trabajar, ahora hablaremos de ello, y otros que no. Y la edad es un factor sine qua, del que no tenemos escapatoria. Esto es así. Hemos empezado por lo malo. Bueno, podemos mejorar. Exactamente. Entonces, dentro de que yo pueda tener una edad, es verdad que no todas las mujeres de la misma edad, esto es importante, tenemos el mismo porcentaje de óvulos con alteraciones. Entonces, igual que tampoco todas las mujeres de la misma edad tenemos la misma reserva ovaria. Entonces, el nivel de pérdida de óvulos, igual que el nivel de pérdida de calidad, no es lineal y no es igual para todas las mujeres. Sí que dentro de los años que tengo, pues hay muchos factores que van a influir en la calidad del ovocito. Seguramente cuando los repasemos la gente ya los conozca. Porque van a ser un poco cómo intentamos cuidar nuestra salud en general. Y yo creo que es que también tenemos que asociar esto de que realmente cuidar nuestra salud reproductiva va de la mano, se hace del mismo modo que cuidar nuestra salud en general. ¿Qué a dónde vamos a ir? A la alimentación, obviamente. Mira, yo cuando doy el taller de calidad del óvulo, que esto me da para tres horas, que me entiendas a cortar porque lo de calidad del óvulo me da para mucho, siempre les explico, aunque me ponga un poco pesada, lo que es el líquido folicular, que es el saquito donde va a madurar nuestro óvulo, ¿no? Y el líquido en el que está embebido. Y yo siempre les digo, claro, es lo que realmente su composición va a ser muy importante a la hora de saber las condiciones en las que va a poder madurar nuestro óvulo. Y nuestro líquido folicular, hay muchos componentes que llegan directamente de nuestra sangre. Oye, ostras, ya tengo ahí una pista. Depende de lo que yo tenga en mi sangre en circulación, van a tener acceso a mis ovocitos. Entonces, lo que como va a ser vital mi alimentación y mi nutrición a la hora de cuidar la calidad del óvulo. Parece muy básico, pero es que realmente tenemos que darnos cuenta que no somos compartimentos aislados, ¿no? Igual que cuando suplemento, aunque quiera que llegue a la calidad de mi óvulo, me lo tomo oral, entonces vaya a pasar a mi sangre, pues todo es lo mismo. Así que yo creo que la alimentación es algo clave. Tú hablabas en otro capítulo del podcast también de la alimentación para la fertilidad y cómo los endocrinos también podéis ayudar. Y es justo esto, ¿no? La gente cuando oye alimentación para la fertilidad se cree que le vas a dar una lista de alimentos, ¿no? Que te dicen, mira... Sí, 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 sí. Y dices, no, no, en realidad no es eso. Estamos hablando más de que tengas unos buenos hábitos, de que no tengas picos de glucosa seguidos de picos de insulina continuamente a lo largo del día. Entiendo. De que tengas unos micronutrientes estables. Es verdad que hacemos a lo mejor más hincapié en algunos de ellos que sí que hemos asociado con que deben estar en más concentración en el folículo. Que no te olvides del consumo de proteínas, que no olvidemos las grasas. Yo tengo muchas pacientes, no sé si te pasará a ti. Sí. Sí, ya sabes por dónde voy. Seguro que sí. Seguro que sí, porque he trabajado con muchos pacientes muy parecidos. Hay algunos en la misma, pero bueno. No, yo como muy bien, como muy limpio. Digo, uff, terror. Ya me da terror. Cuando me dicen que coma muy limpio, digo, no leemos las grasas en la dieta. Y es al revés, ¿no? Y es como, bueno, si el problema es qué tipo de grasas comes, no. No creo que tengas que comer grasas. Entonces, volver a los hábitos de la dieta mediterránea entendida como la dieta que hacíamos antes. Sí que es cierto que luego hay factores en concreto que muchos se miran en analítica cuando queremos mirar. Pues, por ejemplo, vitamina B12, ácido fólico, más allá de que siempre se te pone el hincapié para la búsqueda de embarazo con respecto a, bueno, que es necesario durante las primeras semanas de desarrollo embrionario y tal. Antes de eso, también sabemos que para la calidad del ovocito son factores muy importantes. De hecho, en niveles más altos de hemocisteína y de B12 ya se han corroborado en estudios científicos que dan lugar cuando están bajitos a problemas en cuanto al desarrollo embrionario, a peor calidad del ovocito y peor calidad del embrión. La vitamina D, que luego vamos a hablar de ella también, así que no me quiero adelantar, pero también es un componente inicial. Entonces, sí que hay cosas en las que queremos mirar en cuanto a alimentación, diría yo que es algo muy importante. No es lo único, porque aquí en la triada va a haber como tres grandes bloques, ¿no? Alimentación o nutrición, descanso, el grano olvidado para mí. Porque además cuando entendemos descanso, párame, porque estoy hablando yo mucho. No, no, pero está siendo muy interesante. Estoy viéndolo y está siendo muy interesante. A mí me gusta mucho. Yo el descanso lo asociaría a entenderlo como a regular niveles de ciclos hormonales. Que a veces el descanso, pensamos que me tiro en el sofá un rato. No, estamos hablando de que descanso implica que ayudemos a tener niveles de cortisol y de melatonina regulados con un ciclo, con los picos que tenemos que tener, el pico de mañana de cortisol que me ayuda a despertarme, el pico más bajito de cortisol a mediodía que me ayuda a mantenerme estable y cómo va bajando ya para que pueda aumentar mis niveles de melatonina. Y yo pongo este ejemplo porque la melatonina, todas las que están en reproducción asistida seguro que ya se conocen los antioxidantes más importantes que luego hablaremos de ellos. Y uno de ellos es la melatonina. Y muchas veces se usa, bueno, me la tomo en suplementación y ya está. Y es como, tú tienes la capacidad de producirla de manera natural, pero no somos capaces a lo mejor de respetar los tiempos de nuestro cuerpo en el que se produce una liberación efectiva de melatonina. O sea, lo ideal sería que pudiéramos respetar nuestras horas de descanso para que pudiésemos servirnos de la melatonina que producimos de manera natural. Y yo diría que el 80% de los pacientes que veo duermen menos de 7 horas. Es que el estilo de vida, y cuando estamos metidos ya en la fecha, en la franja de edad entre 35 y 40, que sospecho que será tu mayor parte de población, porque se parece mucho a la población que yo trato, pues suelen asociarse a trabajos muy exigentes, cuidados familiares, vida social, hobby, todo ese tipo de cosas que al final acaban estresando nuestra vida. Por buenos motivos o por malos motivos, y hace que cada vez el sueño o el descanso sean uno de los principales perjudicados. Y eso pasa mucho, y sobre todo si ya te metes en el agobio o en la dificultad o en el estrés de quedarte embarazada, pues eso perjudica todavía más los niveles de ansiedad y los niveles de agobio. Entonces se aumentan y eso perjudica mucho más el descanso, que es una cosa que veo yo mucho. Tenemos además una muy mala higiene del sueño. Esto, en general, pasa mucho. De hecho, creo que la gente ni siquiera entiende lo que es el concepto de higiene del sueño. Tienes que hacer un capítulo de podcast de descanso y sueño. Sí, lo voy a intentar. Voy a hablar con gente. Sí, porque yo creo que lo desdeñamos mucho. De hecho, creo que, como dice Marian Rojas, esta P, la intoxicación por cortisol es una gran enfermedad que tenemos en nuestro tiempo. Y, claro, la presión que te dicen, además de esta frase lapidaria, que es la de cuando te relajes, te quedarás... Sí. Esa frase que a veces está bien entendida, mal entendida y tiene mucho... Claro, que esconde una verdad, que es la de tus niveles altos de cortisol permanentes siempre van a ir en contra de tu fertilidad, de mayor o menor grado, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo voy a conseguir bajar mis niveles de cortisol? Y yo siempre les digo, bueno, para empezar, durmiendo más. Y es una cosa bastante más sencilla, ¿no? Entonces, obviamente, como todos los cambios, que me parece importante mencionarlo, me da igual el tema de alimentación, el ejercicio, claro, que podemos hablar ahora. No se puede conseguir objetivos de hoy para mañana sobre máximos, ¿no? Entonces, yo a mis pacientes les digo, mira, este próximo mes intenta irte a la cama 20 minutos antes. No tiene que ser, duermo cinco horas y media y a partir de mañana voy a dormir siete y pico porque va a ser muy complicado cuadrar la estructura de mi día para que de repente tenga una hora y pico más para dormir. Y el propio cuerpo. Entonces, empieza un poco antes, ¿no? Dentro de ese margen de irte a la cama 15 minutos, 20 minutos antes y haciendo pequeños cambios. Pero, de hecho, siempre que hay problemas hormonales, de ciclo menstrual, les digo, pero ¿y cómo duermes? Porque la gente no sabe que nosotros tenemos nuestra mayor producción de hormonas sexuales durante la noche. Sí, sí. Tiene tiempo a nuestro organismo para que en esas horas en las que no tiene que dedicar tantos recursos, pues, ni hacer digestiones, ni hacer un ejercicio físico, no muscular, puede dedicarse a esas otras acciones tan importantes de nuestros organismos que es, por ejemplo, la producción de hormonas. Y entonces, yo el descanso creo que es algo en lo que tenemos que poner un poco más el foco. Y el otro que nos queda para la triada es el ejercicio físico. Efectivamente, con control. Claro, eso te iba a decir, digo, el ejercicio físico que tiene más caras de las que parece. Porque siempre decimos, primero diferenciar ejercicio físico de movimiento, que esto es algo que también les cuesta entender. Pero si yo ando mucho, yo voy a todos los sitios andando, me dicen muchas veces. Digo, vale, esto es movimiento. Y está genial, ¿eh? También, o sea, de hecho, del movimiento debería ser como obligatorio. Es como el mínimo indispensable, ¿no? El movernos, hablan de 8.000, 10.000 pasos al día, más o menos, a movernos. Pero eso no es ejercicio físico. Eso es mantenernos mínimamente activos, claro. Ejercicio físico es cuando metemos ya un ejercicio de cardio o de fuerza, especialmente para la mujer que tiene muchos beneficios. Tres veces por semana. No tiene que ser más de media hora tampoco. O sea, no estamos diciendo que tengamos que matarnos a hacer algo, un ejercicio muy severo. De hecho, si se convierte en un factor de estrés, va a ser contraproducente. Efectivamente. Entonces, pero es algo que también podemos empezar de pocos en pocos. Y a la hora, por ejemplo, de que tengamos problemas del ciclo menstrual, muchas mujeres encuentran una gran mejoración de ejercicio físico. Bueno, ese es otro campo, no me quiero meter. Pero digo, a mí cuando me hablan, por ejemplo, cuando estamos en preparación de transferencias, de implantación, como mejor implantación, quiero mejorar irrigación de útero y tal, y hacemos acupuntura, que no me quiero meter en ningún problema, porque es verdad que a veces, para muchas mujeres tiene beneficios, etc. Pero digo, jolín, pero si la mejor forma de mejorar vasodilatación, irrigación sanguínea, de controlar inflamación, el ejercicio regula citoquinas, proteínas proinflamatorias a la baja, fenomenal. O sea, es haciendo ejercicio, o sea, va mucho más allá de la sensación que pueda tener yo de liberar endorfinas, etc., que también me va a ayudar. Y me va a ayudar al descanso también, o sea, que tiene como muchos beneficios. Yo siempre digo que esto es como una tela de araña, porque hay veces que cuando hablamos de factores que hay que trabajar para salud en general, y en este caso para, me digo, calidad de logocito que calidad seminal, parece que se hace un mundo, ¿no? De repente tienes que ser saludable en todos los planes. Sí. Y es como, bueno, primero poner los objetivos, como mencionábamos a los del sueño, que sean realistas y que yo pueda conseguir, y también cuantificables, porque a veces decimos, no, voy a mejorar, no, pero ponte, que sea cuantificable. Voy a hacer ejercicio físico una vez por semana de momento, pues cumplirlo, o los 20 minutos de sueño, o lo que sea. O voy a mejorar mis desayunos. Cuando yo empiezo con los planes, cuando trabajamos alimentación, siempre vemos qué es lo que peor hago, pues por dónde voy a empezar, ¿no? Pero lo importante es que funciona como una tela de araña. Cuando yo empiezo a mejorar una cosa, empiezo a ver beneficios en otra. Si yo empiezo a hacer ejercicio, va a ser más fácil a lo mejor que controla mis niveles de glucosa o insulina, que tengo normalmente en ayunas. Va a ser más fácil que pueda descansar, que por la noche me vaya a la cama y tenga a lo mejor más sueño, y sea más fácil quedarme dormido. Si duermo las horas suficientes, por la mañana voy a tener más energía, a lo mejor. Entonces, es como, pues eso, empiezo a ver beneficios cuando hago pequeños cambios, más allá de lo que imagino en un inicio. Y luego al final eso sirve mucho para motivar el resto de cambios. Así que yo aquí, a los que nos oyen, me animaría a decir, bueno, elige un plano, un factor, dices, vale, ¿qué es lo que peor hago? Ponte un objetivo cuantificable y tienes que echarle ganas, digamos, a esos primeros días. Pero luego el motor arranca solo. Es decir, luego ya las endorfinas que produces, que te sientes mejor y eso hace que lo mantengas. Pero bueno, esto parece que vamos a hacer una clase de cómo. Está muy bien explicado, porque lo que has hecho tú como tela de araña, yo me lo imagino un poco como la mentalidad de rueda de la vida. Son como varios factores que son como una especie de hexágono, octógono, como tú quieras manejarlo, y vas viendo tus principales factores. Y a todo es un poco autopuntuaje. Te vas diciendo, a mi ejercicio físico le doy un 8, a mi sueño le doy un 6. Pues venga, me voy a priorizar en el ejercicio. Y el ejercicio, si lo mejoro, me voy a producir el descanso. Y si mejoro el descanso, mejoro el ejercicio. La verdad que está muy bien explicado. Y luego otra cosa súper importante es cuantificar los objetivos. O sea, yo no puedo decir, quiero perder peso, porque eso es muy, muy fácil de que se venga abajo. Voy a reducir esto, oye, yo quiero hacer X medidas que me ayuden a perder X nivel de peso. Sí, sí, para todo, para cambios de hábito y cambios de historia. Hay que cuantificar, es muy importante. Más importante que la motivación, los conocimientos y todo eso. Si no lo monitorizan, no lo solucionan. Sí, porque nadie tenemos motivación todos los días. Pero para casi nada. Quiero decir, para ir a trabajar tampoco. Y tenemos que hacer las cosas también por disciplina y porque sabes que es bueno para ti. Entonces, no podemos escudarnos siempre en tener motivación, porque nos va a fallar muchas veces la motivación. Tu motivación te va a decir, te va a motivar más a tumbarte en el sofá que a hacer otro tipo de cosas. Entonces, creo que la motivación es esto. A mí me gusta mucho la rueda de la vida. Yo lo usaba antes mucho en la primera consulta. Porque tienes una foto súper visual de que la llamamos rueda porque tiene que poder girar. Y muchas veces, más que una rueda, se parece a una estrella porque está llena de aristas. Hay cosas que hago súper bien y otras que hago muy mal. Entonces, es como, claro, mi objetivo tiene que ser que eso pueda rodar. Así que hacerla un poco más. Y a mí también me gustaba mucho. Lo típico que en el trabajo tengas un 9 y en social tengas un 6. Es bastante posible. Pero si aprueba a un esmuso. Y luego has dicho otra cosa súper interesante. Para recapitular muchas de las cosas que has dicho, que son todas muy interesantes. La obsesión que hay en la cuantificación de la reserva ovárica. Porque hay un parámetro. El problema y el beneficio que tiene la cuantificación de la reserva ovárica es que hay un parámetro. Que es la hormona antimulleriana. Entonces, podemos ver la hormona antimulleriana. Vemos si está baja, si está normal o si está alta para nuestro contexto clínico. Y muchos pacientes vienen con bajón, con decepción, con bajo ánimo. Porque les ha salido la reserva ovárica baja. Y eso yo se lo comento en consulta. Y no sé si tú también lo harás. Que eso es una forma de mirar la forma de forma cuantitativa. Es decir, el contagio. Pero si tienes pocos, pero valientes y fuertes. Vamos a pensar que son así. Es igual de bueno que si fueran un número más alto. Pero no de tanta calidad. Eso también yo lo suelo decir en consulta. Sobre todo para animar un poco, alegrar un poco los ánimos. Porque en el campo de la fertilidad es muy fácil dejarse llevar a veces por el pesimismo. Claro, es que como tú dices, la antimulleriana es un alma de doble fillón. Yo creo que es algo que la antimulleriana creo que se debería medir de manera muy habitual. Cuando vas a ginecología normal, a la revisión a tus 30 años, por ejemplo. Si no lo has mirado ya. Precisamente porque me ayuda a organizar mis tiempos. Entonces, yo lo veo un beneficio en cuanto a saber si estoy por encima, en el rango que me toca por edad o por debajo. No me obliga, y además hace poco lo mencionaba en un post. No me obliga a tener que escoger per se una forma de buscar embarazo. Es decir, no me obliga a ir a la técnica se reproduzca resistida en ningún momento. Pero sí me ayuda a saber, más o menos, cómo de larga va a ser mi vida reproductiva. Entonces, si yo tengo intención de ser madre, pues a medio, corto, largo plazo, saber si realmente mi reserva ovárica me va a acompañar en mis planes. O me puedo plantear una preservación de fertilidad o adelantar mis planes que los había hecho. Lo que sea. O sea, tengo información para poder organizar mis tiempos. Que mis pacientes se quejan muchas veces de esto, de que claro, se enteran cuando ya tienen muy pocas opciones de que la antimuleriana estaba muy baja. Entonces, a mí me parece una ventaja en cuanto a organizarme. Pero obviamente es un marcador de cantidad, nunca de cualidad. Yo siempre les digo que cuando está un nido, dice, pero por ejemplo, con 40 años, tú tienes a lo mejor baja cantidad, igual también mala calidad. Y es como, sí, pero no es a causa de que sea baja. Es a causa de un tercer factor, que es la edad. Entonces, de la triada, siempre hay otra parte que juega en ello. Pero de todas maneras, la antimuleriana siempre hay que remarcar que es un marcador que realmente se utiliza para reproducción asistida. Es decir, para prever respuesta a una estimulación o barca. Esa es su funcionalidad. Efectivamente. Y hay que tener mucho cuidado. Claro, o sea, para mi búsqueda natural, yo, siempre les digo, para las opciones que tienes este mes de embarazo, tu antimuleriana te da exactamente igual. Da igual que la tengas en 3 que en 0,7. Tú este mes tienes, o tú tienes un ciclo regular, sabes cuando ovulas, ovulas regularmente, pues no te influye en nada la antimuleriana. O sea, puedes hacer una búsqueda natural sin ningún inconveniente. No afecta en nada. Afecta a, sí, para ti la frecuentación in vitro era una opción, a lo mejor cuándo, dónde pongo el límite. Si yo tengo, si yo estoy haciendo búsqueda natural y me entero que tengo una reserva ovárica, comprometida, a lo mejor en vez de darme un año o dos años de búsqueda natural, acoto ese tiempo y digo, bueno, si no llega en este tiempo, a lo mejor me planteo ir a FIFA, antes de lo que pensaba, por lo que me condiciona mi antimuleriana. Pero estamos hablando de eso, de plazos, en ningún caso de que vaya a tener peor calidad por tener una antimuleriana a otra a día de hoy. Y luego, otra pregunta que también es un poco como lo contrario. Se habla mucho y se habla un montón de mejora de calidad vocitaria. ¿Cómo se puede mejorar la calidad espermática? Hay mucho menos sobre el tema, tengo yo entendido. Bueno, la verdad es que me alegra que me hagas esta pregunta porque siempre se pone el foco de la fertilidad en la mujer y en realidad el hombre tiene una gran ventaja, que es que podemos saber mucho más de la calidad espermática que de la vocitaria. Hay muchas más pruebas, como antes hablábamos de que no hay pruebas realmente. Para valorar la calidad del óvulo, para la calidad del semen sí, porque el acceso a las células, a los gametos masculinos es mucho más sencillo y podemos hacer pruebas porque al final no importa destinar esos gametos a hacer pruebas en vez de a fecundarlos, no es como los óvulos que digo, oye, una mujer no se va a someter a una estimulación o a una punción y cuando consigo sus óvulos le digo, no voy a hacer pruebas con ellos, no te van a servir para fecundar. Obviamente, claro, ese es el problema, que no existan pruebas para la calidad de la vocitaria, sin embargo el semen, te saco no sé cuántos millones, voy a dedicarme a estudiar un poco el semen. Entonces para ello sí que hay, aparte de ese seminograma, esa primera foto que nos da un poco parámetros macroscópicos y microscópicos en cuanto a qué concentración tengo, qué volumen, pH, qué movilidad, es decir, qué porcentaje tengo de espermatozoides móviles frente a los que no son móviles y dentro de los móviles cuáles progresan y cuáles no, y mi morfología, qué porcentaje de espermatozoides de los que se produce el hombre tiene una forma normal, que esto siempre les llama mucho la atención, cuando les decimos que ponemos el límite en ese 4%, es como decir, bueno, ellos producen muchos, pero muchos no tienen una buena morfología. También se puede analizar la calidad genética, fíjate que esto es algo de lo que hablábamos antes de la calidad del óvulo, que era impensable, que hoy en día hasta que no se convierten en embriones no podemos analizar la dotación genética, y en los espermatozoides sí que se puede hacer. Y yo creo que es un estudio que hay veces que hasta que ya no estás en reproducción asistida, y te diría más allá, incluso en el privado, porque la seguridad social nunca se plantea, no se mira, y hay dos pruebas que se pueden valorar la calidad genética del espermatozoide. No me quiero meter mucho, en una analizamos fragmentación específica, es decir, si dentro del ADN que lleva la cabeza del espermatozoide puede haber roturas, y nos dan un porcentaje, que es como muy intuitivo de entender, este porcentaje de espermatozoides tiene fragmentación, que en función del tipo de fragmentación sí que puede condicionar tanto la búsqueda natural como a través de FIF, la reproducción asistida. Y no solo eso, sino que podemos también saber si hay un mayor porcentaje de espermatozoides con un número anómalo de cromosomas, que esto es la panacea, o sea, poder saber si el semen de mi pareja o mi semen, si no estás viviendo algún chico, tiene mayor probabilidad de tener dos cromosomas 21 en vez de uno por gameto, eso es alucinante. Bueno, pues eso se puede saber. Entonces, lo primero que saber es que tenemos más posibilidades de, si hay alguna, si empezamos a tirar del hilo y vemos que el semen puede ser un factor para que nos dificulte la búsqueda de embarazo, tenemos muchas opciones para saber más cosas de esa calidad seminal. Y lo de mejorarla, pues sí que es un poco más oscuro por el hecho de que, primero, creo que el contacto con, por ejemplo, así como el ginecólogo es un médico que tiene una figura muy relevante y está muy en contacto con la mujer, ¿un urólogo? ¿Qué contacto tiene? ¿No? Gran hombre, si ya vas cuando tienes más la próstata. A veces un urólogo es más un cirujano que un médico. Claro. Es un chiste muy inside joke, pero es así, hay médicos que son médicos y hay médicos cirujanos, como supuestamente son los urólogos y los ginecólogos, que son más cirujanos y hay un trato mucho más de bisturí, más de... que son necesarios, más de cortar y de solucionar cosas que de tratar y hablar con la gente, que es lo que a veces en el campo de la fertilidad hace falta. Yo es que claro, me llegan casos en los que digo, joder, pues que hemos tenido... que vemos parámetros en seminal que no nos... aparte de los que... de concentración o lo que sea, hay parámetros en concentración de determinadas sustancias y tal, que nos hablan un poco de que va a haber un problema de próstata. Y yo digo, jolín, digo, ¿esto lo has hablado con un urólogo? Y no, nadie me ha dicho nada y es como... Claro, hay que ir a esto. Y muchas veces, hasta que no... si no vemos un problema evidente, un hidrocele o yo qué sé, un varicocele, un tal... Nadie pregunta por el urólogo. Y a mí me da mucha pena porque es una especialista que en semens, ya os digo, que se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer un cultivo hasta de microbiota seminal. Sí, sí, efectivamente. Claro, que muchas veces también nos da pistas de lo que pasa, ¿no? Y sobre todo, que el semen tiene otra gran ventaja con respecto al óvulo y es que su calidad es muy cambiante. En un óvulo hay un margen de maniobra, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre se puede mejorar, pero siempre hay un margen. Y en el esperma, en función de la causa, el margen es mucho más amplio. Entonces... Claro, porque se va renovando con el tiempo y si ha sido expuesto a tabaco, café, tóxicos, mala vida, telebascual, su calidad, vamos a entender que va a estar deteriorada y si se produce un periodo de descanso, un periodo de mejores hábitos y de quitar tóxicos, pues esa renovación espermática que se va produciendo continuamente, reabsorción, renovación, reabsorción, renovación, va a hacer que la población espermática sea un poco mejor. Exactamente, no, es que ha habido, yo he visto cambios que he dicho, digo, Dios santo, porque además, claro, o muchas veces hay medicamentos que no nos imaginamos cómo pueden afectar a la calidad espermática o a niveles, esto ya te toca más a ti, a nivel hormonal, hay, o sea, una analítica hormonal al hombre, ¿cuánto cuesta que se pida? Y es como, es que todo esto que estamos hablando de este tema forma parte de lo que es el sego de género de la medicina que a veces, que casi siempre acaba perjudicando a las mujeres y en este motivo también perjudica a las mujeres pero lo que hace en esta teoría, en este campo de la medicina que es la fertilidad hace que los hombres por ciertas características morales, de virilidad y de sociales y contextuales estemos un poco menos cuidados o tratados. Si bien es cierto que a veces con las mujeres se sobretrata y se busca demasiado cuando es necesario necesario y a veces también es verdad que nos pasamos en el caso de los hombres normalmente se suele pasar un poco por encima en plan ¿cómo voy a estar yo mal? ¿cómo voy a tener yo algo mal? Como si eso atañase hacia otras cosas más profundas de la habilidad. Los hombres profesionales ya en reproducción asistida con parámetros seminales alterados yo tengo muchos ginecólogos que les escuchas bueno, pero mientras haya espermatozoides tantos como óvulos ya me vale, claro, porque al final el factor limitante en cuanto a número como van a ser los óvulos a salvo alguna zoospermia o sea cuando no tenemos nada de ningún espermatozoide que es un poco más complicado pero son casos muy mínimos ya me valen y es como ostras pero la calidad de cómo está ese espermatozoide es vital a la hora de tener un embrión sano entonces sí que les digo que animar tanto a mujeres como a hombres que tengan problemas de calidad seminal a investigar un poco más porque es que el margen de mejora es impresionante tú hablabas de ejercicio físico hablábamos de hormonas niveles de testosterona de estrógenos que a veces también se modifican mucho también con el ejercicio físico cuidado que los hombres tienen un impacto muy heavy el tema del ejercicio físico tanto en exceso positivo o negativo pues depende esto es como dosis respuesta depende de la actividad que hagas y de qué tipo de ejercicio por ejemplo bueno ya no voy a hablar de si obviamente si utilizamos en gimnasio anabolizantes o cosas de estas que esto no nos da un traste con calidad espermática pero sí que es eso que un exceso muy exceso de ejercicio no es beneficioso igual que los niveles de testosterona hiperaltos tampoco van a ser beneficiosos en cuanto a calidad seminal pero por ejemplo de qué tipos de deportes yo siempre le pregunto bueno ¿haces ciclismo? la bici va muy en coma de la calidad espermática y ojo que hay gente que le cuesta mucho y porque es verdad que hay mucha afición también no es un deporte que genera mucha afición y social claro más allá haciendo el símil pues claro mi trabajo si yo tengo un trabajo totalmente sedentario paso muchísimas horas sentado yo no sé cómo decirlo sin que suene mal pero siempre le digo es que no puedes estar incubando sobre todo por rozamiento cambio de la temperatura porque la morfología que tenemos masculina es decir que tengamos nuestros genitales mucho más expuestos nuestros genitales reproductivos mucho más expuestos que los genitales femeninos es porque el esperma para madurar y para un proceso adecuado de crecimiento y de maduración y de desarrollo necesita una temperatura inferior a la del cuerpo humano si nos ponemos unas mallas muy apretadas nos ponemos un sillón esa zona se nos pega mucho al cuerpo y esa zona del cuerpo está con mayor calor el proceso de maduración de las células espermáticas pues va a ser peor son muchos yo te diría así como cuando hablábamos de calidad de bocito señalábamos la triada a lo que sumaría yo suplementación que siempre es como una ayuda en función de lo que sobre todo con carga antioxidantes y tal a los hombres os diría el margen me parece mucho más amplio de cosas para mejorar de revisar por supuesto alimentación va a ser básico ejercicio y suplementación y descanso en el mismo nivel que para la calidad ovocitaria por eso cuando hablábamos no hay mucho margen cuando hablamos de calidad seminal yo creo que es que cuando miramos por ejemplo suplementos ya tenemos una foto de lo que pasa que dices realmente se parecen son todos lo mismo que diferencias hay muy pocas diferencias tú vas a mirar y dices no me compré este suplemento no sé si me recomiendas otro están cortos cortados por el mismo patrón tenemos unos elementos concretos que asociamos a posible mejora de calidad seminal y es más o menos lo que vamos a encontrar en todos los suplementos masculinos en mayor o menos concentración si se tiene una analítica vuelvo es mucho más fácil poder dar en función de lo que más haga falta pero luego están todas otras cosas que más lejos de suplementación el hombre puede trabajar y pueden tener una repercusión en la mejora de la espermática a corto plazo porque es que son 86 días 90 para redondear un poco lo que tardáis en regenerar otra vez toda esa espermática y realmente es poco tiempo a veces que a ver que los cambios van a ser progresivos tampoco es que en el día 1 esté fatal y en el 90 vaya a ser donante ¿vale? pero sí que es cierto que se va habiendo una progresión cuando no tenemos a ver hay que dejarlo cuando no tenemos un problema físico o es una obstrucción como es una alteración genética que hay otros factores que no se pueden trabajar del modo que estamos hablando pero merece la pena intentar una mejora yo siempre apuesto mucho por trabajar calidad seminal porque me parece primero que se lo hagan olvidado y segundo que tiene mucho más peso de que nos imaginamos en el tema de la feculación yo sé que en FIF siempre lo desdañamos un poco porque primero tenemos el concepto de que obviamente como dirigido sí igual que nada es que no mucho tal porque yo voy a coger el espermatozoide y lo voy a meter dentro o sea es como que ya si pensamos el espermatozoide como una mera célula de transporte que en un principio es como siempre se ha pensado que es lo que es en el que tengo comprimida toda la información genética y la traslado del punto A al B pues ya si te hago desde fuera ese papel que es como embrióloga yo cojo el espermatozoide y lo meto dentro del ovocito y ya se ha terminado tu papel no pero como está esa información genética como están esas mitocondrias que antes pensábamos que no entraba ninguna mitocondria del espermatozoide al óvulo y ahora ya se sabe que sí para mí merece mucho la pena además tasa de fecundación y todo eso vemos cambios cuando tenemos el SEM el mejor pues te voy a te voy a comentar se nos ha quedado un capítulo muy 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 completo muy completo y yo creo que lo mejor espero que estés de acuerdo conmigo porque te lo estoy diciendo aquí en directo sin que lo sepas lo mejor sería partirlo en esta parte que ha quedado súper completa y luego ya la siguiente hacer una segunda parte si los oyentes quieren y esto funciona bien sobre suplementación tanto para mejorar calidad espermática como mejorar calidad ovocitaria hablar de la vitamina D que se nos ha quedado pendiente de hablar y todo ese tipo de cosas y luego también un poco más de mi parte hablar de alteraciones del tiroides en la fertilidad qué papel pueden jugar los anticuerpos antitiroideos en la fertilidad y ese tipo de cosas que interesan mucho a mi audiencia que suelen tener problemas tiroideos si te parece bien hacemos eso y yo creo que eso nos ha quedado un capítulo súper 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 completo y una duración muy buena porque si no vamos a tener que todo lo que nos falta lo vamos a tener que meter con cuña es muy interesante así que yo prefiero muchas veces hacer eso porque en mi en mi experiencia acaba quedando mucho mejor sí además si no se hace muy largo y yo creo que para finalizar a las que ya les hayas encantado y ya les haya les haya gustado mucho tu forma de explicar tu forma de tratar tu forma de ver la fertilidad dónde te pueden encontrar y cómo pueden contratar tus servicios pues ya sabes esto de momento Instagram la página web va despacio así que de momento por Instagram María Hernando Embrióloga y ahí estamos para informar y lo que necesiten ya sabes sí sí la verdad es que sí yo animo a muchas personas a que se pasen por esa red social es material de muchísima calidad para nada genérico para nada publicaciones que sean para rellenar casi todo lo que mandas es cosas muy buenas y hablas de temas y te mojas bastante y das opiniones muy sinceras y muy basadas en la evidencia pues muchas gracias Joaquín es un bueno me voy toda hinchida después de te lo digo te lo digo de verdad yo para estas cosas cuando he dicho publicaciones genéricas estoy pensando en mucha gente y en tu caso no aplica o sea lo que haces lo que tratas y se nota por detrás que hay mucho texto y mucho estudio por detrás yo el algoritmo de Instagram no me premia porque yo publico poco pero pero lo que publicas lo publicas de calidad bueno es al final lo que buscamos es eso es poder dar información que sea útil así que en eso estamos efectivamente pues cortamos lo mismo digo pues cortamos por hoy y en unas semanas o unos meses os traeremos la segunda parte porque la verdad que me está gustando mucho este episodio y quiero hacerlo muy 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 con mucha calidad perfecto pues nada nos vemos y hasta la semana que viene chau